Concentrados, listas, 3, 2, 1 Aparatosa la caída de Valeria, también de Ligiana Protagonista de la cazadora en el equipo rojo Y hoy estaba debutando en este circuito Tiene la ventaja, está esperando Neide A quien le va a dar los aros Esta es la primera caja liviana Ya la abandona, ya salió Se apura la rebelde Toma los aros Neide Y será Neide el que tenga el futuro del equipo rojo en sus manos Del otro lado, la pesadilla, Jordán Martínez Vamos a obtener un final espectacular Es el martes de recompensa El equipo ganador se irá a la selva tropical Y atención porque también están en juego Las pulseras de velocidad Últimos segundos de esta carrera Neide que lanza los totems Jordán se le cae la pesa Abre el canasto Lanza los totems Tiene la ventaja Neide en este momento Qué definición Qué momento Lanza Neide Derriba Neide Vuelve a derribar Tiene la ventaja No ha desperdiciado ningún tiro Derriba 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 a Jordán Con un solo lanzamiento Dos totems Le queda uno Neide Falla Neide Derriban los dos Ha llegado el último momento Neide Falla Neide A Jordán le queda uno También a Neide Falla los dos Ida y vuelta Está para cualquiera de los dos No hay que revisar nada No hay que revisar nada Dos ¡Ey! ¡Ey! ¡Todo pichar! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Todos! ¡Me vamos a pichar ahora! Señoras y señores Amigas y amigos ¡Vamos! ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¡Ey! 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 ¡En Australia! ¡Ha caído en Australia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yoridán Martínez! ¡La pesadilla! ¡Nuevamente la pesadilla! Inspirado Yoridán Martínez Y Valeria Sofía Rodríguez Con mentalidad ganadora Se han llevado la victoria En este martes de recompensa 10 a 9 la pizarra El equipo azul Se va a la selva tropical La pulsera de velocidad La noche de hoy Catering y Barwell Y Naimor Halter ¡Estados Unidos! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Cuatro atletas En el recorrido Al mismo tiempo En el circuito de la mina ¡Vete! 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 Y el relevo llegará En el área de la puntería ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Vamos! Paso a paso ¡Buena! 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 ¡Momento, momento! ¡Excelente! ¡Bantera, папy! ¡Bantera! Dale, dale Tú sigue, tú sigue Casi perdí el equilibrio de vaquero ¡Lo obviamente! Bien, bien, bien Un bravo por el capi ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los dos capitanes liderando el recorrido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Largo, largo, largo! ¡Tápico largo! ¡Bien! Todos muy parejos Vamos a ver qué hace el vaquero en el túnel ¡Preno! ¡Preno! Vamos a ver el Elmán y Legrón ¡Vone la Breka ahí! ¡A별 Marchegiani! Va a tener que empujar Magallón y Magallón. Ahora sí. Es parte de la estrategia. Tranquilo, no agarra, espérase. Llega primero el vaquero al área de la puntería. Espera, Magall, espera. Espera a Wilmary. El Capi también espera la leyenda. Cada quien, cada quien lo suyo. Primero, primero. Los dos van a armar las torres en la sala de raza. Excelente, abajo ahora, abajo, abajo. Uno, dos, uno, dos. Bien, Kelvin, bien, Kelvin. Y los dos atletas pueden derribar. Los dos atletas pueden lanzar en la primera etapa. Vámonos. Bueno, vamos, vamos, vamos. Pásenla, pásenla. Fuente. Bien. Comienzan a caer las ensaladeras hasta limpiar la mesa. En la segunda etapa, cada uno de los atletas tiene que lanzar una pelota de corcho. Ahí lo tuyo, ahí lo tuyo. ¡Corre, Wilm! ¡Corre, Wilm! El equipo rojo está buscando la remontada histórica. Una de esas que no se olvidan. ¡Viene! ¡Viene Magallón, Magallón! ¡Viene 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 Magallón! ¡Familia Exatlón! ¡Nunca se rindan! ¡Victoria para el equipo rojo que se va de compras! ¡Un almuerzo y la villo! ¡Y a ganar a familiar lo que tanto había buscado el equipo rojo! ¡Prepárense familia Roja que van a hablar con sus atletas! ¡Familia Exatlón! ¡Estamos unidos! ¡Bien familia Exatlón! En esta batalla apasionante, la primera del domingo de eliminación, es necesaria una carrera final. 9 a 9 en la pizarra tendremos un relevo y le quiero recordar al capitán del equipo rojo, Johnny Magallón, y al capitán del equipo azul, Kelvin Noé Rentería, que si pierden a continuación la siguiente carrera tendrán la responsabilidad de sentenciar a una compañera de equipo. Sé que los dos están preparados para asumir dicha responsabilidad, pero solamente queda disfrutar de esta última carrera del domingo de eliminación. Recuerden que posteriormente vendrá el juego por la permanencia y, por supuesto, el duelo crucial. El duelo de eliminación. A continuación, la última carrera de la primera batalla. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Cuatro atletas en el recorrido! ¡Carrera apasionante ha llegado el momento! ¡Todos atentos! El trabajo en equipo en el área de la puntería será fundamental. ¡Avanse, avance, avance! ¡Pigas, pigas! Tuvieron problemas Horacio y Wilmary. ¡Bien los dos! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena ventaja para el equipo rojo! ¡Venta hasta acá, venta hasta acá! ¡Bibi llega directo! ¡Atento a ir a las bolas! ¡Llegaron al mismo tiempo y van a comenzar a trabajar con los sacos de arena! ¡Bibiana dispuesta a lanzar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Menos! ¡Esa es muy buena, Viviana! ¡Ese! ¡Una para Wilmary! ¡Bien, Wilmary! ¡Bibi, déjala en medio! ¡Esa! ¡Bien, Wilmary! ¡Bien! ¡Bibi, llévalo! ¡Esa es mamita! ¡Adiós! ¡Adiós, Wilmary! ¡Vamos! ¡Venga, Llegale, Llegale! ¿Qué andas? ¡Bibi, llévalo! ¡Llévalo ahí, sin miedo! ¡Ahora volá! ¡Vale! Los caballeros ayudando ¡Ahí, déjala, ahí, déjala! ¡Levantando los sacos de arena! ¡Vamos! ¡Lista Wilmary! ¡Calma, Gutiérrez! ¡Calma! ¡Horacio para definir todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viste para la parte de atrás, Wilmary! ¡Viste más arriba nomás! ¡Horacio con uno! ¡Calma! ¡Calma, calma! ¡Dale igual, dale igual! ¡Calma, Gutiérrez! ¡Tienes tiempo, Gutiérrez! ¡Falla, Horacio! ¡Sigue lanzando a Viviana! ¡Sigue en la primera etapa! ¡Horacio! ¡Falla! ¡Horacio, abajo! ¡Calma, mamá! ¡La malla! ¡Falla, Horacio! ¡No se le da el tiro! ¡Y también Viviana se le está complicando! ¡Cambia el tiro de pecho! ¡Vuelve a fallar, Horacio! ¡Viviana que se le complica en la primera etapa! ¡Cuánto drama! ¡Falla nuevamente, Horacio! ¡Tira la malla! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡El lobo pide calma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha ganado el equipo azul! ¡Vamos! ¡10 a 9 en la pizarra! ¡Señoras y señores! ¡Todos modelando! ¡Vose! ¡En el circuito de fuerza! ¡Joni Magallón tendrá que sentenciar a una compañera de equipo! ¡Apá! ¡Extra- erados unidos! ¡Estados unidos!